¿Qué pasaría si usted se gana 500 mil dólares cash? Si usted tuviera en el futuro la fortuna de que te llega un dinerito de la lotería, lo heredaste de mamá, papá, abuelo, tío, hermano, el exesposo, tuviste un accidente de carro y te dio un camión de esos grandes que pagan un millón, dos millones, tres millones de dólares, tuviste un accidente en un lugar que tenía una buena seguranza. Este es el video que usted tiene que ver. Te voy a dar la estrategia si quieres invertir en bienes raíces, que es donde más dinero se hace en este país. Aquí viene el dilema. ¿Qué haría usted? ¿Comprarse una casa cashirulo o la estrategia que yo te voy a proponer el día de hoy? ¿Qué pasaría si usted se gana 500 mil dólares cash? Yo sé que eso es como que nunca te va a pasar, pero vamos a decir que sí, que tú te ganaste la lotería, tuviste un accidente de carro, te encontraste 500 mil dólares en una botija. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Medio millón de dólares? Y bueno, ¿qué me compraré? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque últimamente he tenido ya varios clientes que llegan a mi oficina porque por una razón o por la otra, tienen cash medio millón de dólares o más. Yo te voy a decir, nunca he tenido la dicha de Diosito que me haya dicho aquí te fueron 100 pesos regalados. No, yo ni jugando la rifa, ni porque fui supervisor de las mesas de juego de uno de los mejores casinos aquí en Las Vegas, te puedo decir que tengo suerte en el juego. Pero que sí te puedo decir es que Diosito me ha dado bendición para estudiar duro, para trabajar y para saber cómo hacer dinero. Y si no tengo suerte, pues entonces me ha tocado estudiar durísimo y saber cómo hacer mi primer millón de dólares. Duro, forzado. Si usted tuviera en el futuro la fortuna de que te llega un dinerito de la lotería, lo heredaste de mamá, papá, abuelo, tío, hermano, el exesposo, tuviste un accidente de carro y te dio un camión de esos grandes que pagan un millón, dos millones, tres millones de dólares. Tuviste un accidente en un lugar que tenía una buena aseguranza. Este es el video que usted tiene que ver. Te voy a dar la estrategia si quieres invertir en bienes raíces que es donde más dinero se hace en este país. Lo primero y uno que te pido es un like ni un peso porque eso fue lo primero que le aclaré a mi cliente. Puede ser que el abogado, si tú tuviste un accidente, te quiera quitar dinero de una forma o de otra. Pero mi gente, la suerte que usted tiene, no sé ni quién lo inventó ni por qué lo inventó, pero cuando usted va a comprarse una casa en los Estados Unidos, usted tiene la bendición de que la persona que lo va a representar no le debería cobrar nada. No le debería cobrar nada. Por lo menos eso es lo que veo en la mayoría de mis colegas que trabajan en Real Estate. Pero sí he escuchado una cosa que otra, que hay personas por ahí que te cobran por representarte cuando eres un comprador porque se quedó corto con lo que le dio el vendedor o porque simplemente ellos quieren cobrarte. Si alguna vez usted le pasara, pues sepa que con el equipo de Juan Carlos Carreras eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los Estados, cuando tú vas a comprar una casa y te representa un realtor, el realtor va a ganar una comisión de la persona que vende la casa. ¿Por qué? Porque el que vende va a vender por una que otra razón, pero casi siempre va a ser porque le está sacando dinero o porque está desesperado por vender o porque tiene que vender. Entonces, si le va a ganar dinero a la casa, por supuesto, ese es el que realmente debería pagar la comisión porque el que está empezando, está empezando. Ahora, vamos a decir que te ganaste medio millón de dólares y dice, bueno, a mí como que me suena la idea porque veo en toda la televisión y he visto en todos los libros de historia que los millonarios hacen sus millones en bienes y raíces. Es decir, hasta los peloteros, hasta los cantantes, lo primero que hacen cuando ganan mucho dinero es ponerlo en bienes y raíces porque alguien más le va a estar pagando la casa. Tú te puedes dedicar a lo que tú te dediques y esas casas van siempre subiendo de valor y alguien más va pagando esas casas por ti o te va a dar un salario mensual si ya la pagaste toda. Ahora, aquí viene el dilema. ¿Qué haría usted? ¿Comprarse una casa cachirulo? Aquí está mi casa, me gané medio millón, dame una casa por medio millón, a vivir de gratis por toda la vida o la estrategia que yo te voy a proponer el día de hoy. Me gustaría porque este tema pudiera ser polémico, es decir, tengo amistades que me han dicho, oye, yo vivo encantado de pagar mi casa cash y he tenido clientes que también lo han hecho, pagan su casa cash. Ahora, yo les voy a enseñar cómo hice yo mi primer millón de dólares sin tener la suerte de ganarme medio millón de dólares. Esta fue la estrategia que le di para el último cliente que tuve en mi oficina y espero que si algún día te toque, bueno, yo te puedo hacer una estrategia para ti. Sí, esa persona se ganó medio millón de dólares, me dijo, Juan Carlos, pienso gastar entre 300 a 350 mil dólares en una propiedad. Ya en Las Vegas, mi gente, por debajo de 250 mil, lo único que hay es la casita de juguete que tiene mi hija allá abajo en su juguete y bueno, alguna que otra casa que se está a derrumbar. Ya no hay casa por menos de 250 mil dólares en Las Vegas. Quizás un apartamento, pero no le recomiendo un apartamento y los forples para qué te hablar. Si un forple, que quiere decir que tienen cuatro unidades, esos están por los 500, 600 mil dólares. Vamos a ver que de ese dinero vamos a separar 350 mil, es decir, como unos 300 mil para pagar una casa cash. No cae a mucha, pero sí que te vas a encontrar una que otra, a lo mejor en un buen deal. Eso siempre va a depender, no sé en qué momento va a estar viendo este video, eso va a depender del mercado o cómo esté, si es un mercado de vendedores o un mercado de compradores. En este momento, mi gente, les puedo decir que en Las Vegas en abril del 2023 está un poco que llegando a neutro porque por un lado los intereses están altos y las personas están calificando muy poco, pero por otro lado, en abril ya las personas recogieron el dinero de los taxes y aunque los intereses están altos, este es el momento donde casi siempre la mayoría de las personas compran casa. Por el otro lado, están disminuyendo el inventario de Las Vegas y como está sucediendo de que hace un año o dos años atrás los intereses estaban bien bajos, la gente refinanciaron sus casas, que es lo que usted pudiera hacer, no importa, la gente me pregunta ¿pero bancarlo? No se puede comprar, los intereses están muy altos, el pago me sale muy alto, pero usted puede hacer lo que hicieron el 93 o 97% de las personas que tenían casas en los Estados Unidos, refinanciaron cuando vieron que los intereses bajaron porque cuando la economía está mala, ¿qué es lo que hace este país? Estimular la economía bajando los intereses, como ahora mismo lo que está haciendo es subir los intereses porque necesita recuperar todo el dinero ese que se imprimió por el tema de la pandemia y demás y demás. Entonces, aquí te va mi estrategia que yo haría con ese dinero en vez de comprarme una casa de 350 mil dólares cash, esto es lo que le voy a recomendar. Te voy a decir que puede ser que te pase igual que el último cliente que tuve, que tenía mal crédito y en este momento no va a poder hacer la estrategia que yo voy a hacer, mientras tanto él lo que va a hacer es hacer un flip, es decir, para los que no saben qué cosa es un flip, lo que va a hacer es comprar una casita en malas condiciones con alrededor de 300 mil y va a dejar alrededor de 50 mil para las reparaciones, para cualquier emergencia y el otro resto del dinero, bueno, para que lo tenga ahí por si la mosca o lo que él quiera hacer, pero bueno, él quiere reproducirse dinero en lo que recupera su crédito, pero una vez que ya recupere su crédito, porque eso es una de las cosas que yo le voy a estar ayudando poco a poco, lo que va a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí están esos 300 mil dólares para comprarse una casa y bueno, me imagino que si usted va a hacer lo que va a hacer este último cliente que está en la oficina que no tiene buen crédito y no puede ser el segundo plan que le voy a enseñar ahorita, usted lo que tiene que hacer cuando va a comprar una casa para invertir, lo que tiene que hacer es comprar una casa de inversión, eso no importa que sea bonita, que sea fea, que esté en una mala área, lo que tiene que darle es razón los números, es decir, lo tienes que comprar a un buen precio, tienes que cuadrarte los números y después tienes que calcular cuáles son todos los gastos que tienes que tener involucrados a la hora de la venta para que no te pase, compre y aunque sí tenga un margen de 50 o 100 mil dólares, bueno, tienes que tener en cuenta cuáles son los gastos involucrados cuando vas a vender una casa, por ahora, vamos a decir que ya mi cliente recuperó el crédito y esto es lo que le voy a proponer, vamos a decir que usted compra una casa en 300 mil y qué es lo que le va a quedar de esos 300 mil, bueno, ahí como una casa de 300 mil puede ser que la puedes rentar como de 2 mil a 2 mil 500, máximo reventado, perfecto, la reventaste de 2 mil 500 y te tienes una entrada de 2 mil 500 y una casa que te puede tomar una propalía, vamos a decir, según el video que yo hice, ese video, cada vez que pasaban 20 años casi garantizados, en los últimos 100 años las casas han tomado el doble de valor, tienes la suerte de que alguien te está pagando una mensualidad de 2 mil 500 y que en 20 años tu casa valga 600 mil dólares, ahora, qué pasa si empezamos a comprar casas como primeros compradores y bueno, por qué no, vamos ahora a que tu esposa pueda calificar por una casa, tu hija puede calificar por una casa, tu primo puede calificar por una casa y todos ellos van a comprar como primeros compradores, qué cosa es un primer comprador, hay siempre una confusión de comprar como primer comprador y comprar con ayuda de primeros compradores, la ayuda por primeros compradores por lo general te pone un interés más alto, lo cual usted no quiere porque si su interés más alto tiene un pago mensual más alto, si quiere casas para rentar, usted quiere un pago mensual bajo y como usted va a tener el dinero anyway, pues no se lo recomiendo, pero sí le recomiendo comprar con poco down payment que es una de las ventajas de comprar con primeros compradores, ahora un real estate no gana si usted compra con programa de ayuda o si no, para mí es indiferente, yo le estoy diciendo lo que he hecho yo con mi casa, yo no he comprado ninguna casa con programa de ayuda porque hasta ahora no he tenido la dicha de buscar un programa de ayuda que no te suba los intereses, de hecho si hay uno que esto me va a ventaja de ello, pero es de nuevo, no es que me da dinero para comprar la casa, sino es que me pone el down payment al 3% de los intereses más bajos, eso es lo que usted va a querer hacer, buscar los intereses más bajos en el mercado cuando está queriendo comprar, aquí te va la estrategia, vamos a decir que esta es mi primera casa que voy a preparar a mi esposa, a mi hija, o sea alguien de confianza y puede comprar como primer comprador, vamos a decir que con el 3% de un programa de esto que te da es solamente que puedes pagar el down payment del 3%, casi siempre tienes que tener en cuenta que los costos de cierre es alrededor de, puede ser entre un 2.5 al 3% del valor de la casa, para los ejemplos de este cálculo vamos a tomar el 3% que es el máximo, entonces vas a comprar una casa con el 6%, es decir entre una cosa, si tienes la suerte de comprar en estos momentos que estás viendo este video, puedo ayudarte a que esos 3% lo pague el vendedor porque en estos momentos encontramos vendedores que dan los costos de cierre, pero bueno, vamos a decir que en el peor momento que usted está comprando es un mercado neutro que no es ni de vendedores ni de compradores pero que no te pagan los costos de cierre, te compró una casa con el 5%, estoy hablando del down payment más los costos de cierre, mi gente, para que no se me confunda porque cuando usted va a comprar una casa tiene que poner el down payment que ese dinero es suyo solamente que usted se lo va a poner en la casa y eso es lo que requieren los bancos aquí en este país que tengan al menos un down payment para saber que usted es responsable que sabe ahorrar dinero y bueno, los costos de cierre es lo que usted tiene que pagar al banco por prestarle ese dinero los millonarios no se hacen millonarios porque se ganaron la lotería los millonarios se hacen millonarios porque usan el dinero prestado de los bancos para poder hacer sus millones de hecho, los bancos que son los millonarios más grandes ¿de qué hacen? del dinero que usted pone ahí en su banco ellos se los prestan a otros y del dinero prestado hacen dinero ellos esa es la filosofía de cómo hacer dinero en los Estados Unidos bueno, aquí te va vamos a decir que usted nada más que tiene usted y su esposa entonces vamos a poner el caso de que usted compró una casa con el 6% y su esposa compró una casa con el 6% es decir, 3% down payment o vamos a decir que por alguna razón o otra está el FHA que sería el 3.5% usted compró una casa con el 3.5% la otra persona con el 3% estamos por acá por el otro 6.5% y vamos a decir que va a comprar otras dos casas más con el 20% 20% down payment 20% down payment eso es lo que se considera inversión va a esperar un año más y cuando usted compra un año más no sabía que aunque usted tenga 4 casas su hijo va a comprar una casa con el 5% y usted va a comprar una casa con el otro 5% vamos a sacar matemáticas de cuánto dinero estamos hablando acá bueno, busque su calculadora pero en la mía a mente yo te puedo decir que la casa que compró usted con un FHA estaría dando 19.500 esta casa que compró con el 20% pues serían 60.000 dólares estamos hablando que en esta otra casa le tocó un total de 223.500 en Estados Unidos puedes tener hasta 10 casas con financiamiento de banco que esto pudiera todavía ir por otra casa más porque cada persona aquí recuerde que estamos hablando de su hija o su hijo o su esposa o su hermano y entonces cada uno puede ir hasta 20 casas pero vamos a decir que usted se puso fatal y que no lo tiene con estudio el estudio aquí en Las Vegas en estos momentos se está rentando por entre 1.000 a 1.300 dólares entonces vamos a decir que una casa de 300.000 vamos a decir que como le dijo anteriormente puede ser que le cueste entre 2.000 a 2.500 vamos a decir que le costó 2.500 vamos a decir el peor de los casos de hecho vamos a buscar una calculadora bueno aquí está como les decía si usted pone el 20% en una casa de 300.000 pues sería 1.893 al 6.525 en dependencia de cómo usted tenga su crédito y demás la diferencia es que cuando usted pone el 20% pues no tiene que pagar PMI entonces sería 1.893 y los taxes de la aseguranza aquí en Las Vegas son mucho más baratas que los que ponen silo para eso es independencia del valor de la casa la aseguranza pues también mucho menos vamos a dejar los taxes porque vamos a decir que a usted le tocó la mala suerte pues bueno por lo menos está por los 1.800 y algo esto es para que usted le dé una idea pero si su down payment sería de menos vamos a decir que sea el 3.5% entonces si fuese como unos 2.100 si usted pone el 3% estamos hablando de como unos 2.100 pero bueno usted tiene una renta de cada una de esas casas que vale entre 1.800 a 2.100 vamos a poner el caso 2.100 usted renta un estudio en 1.000 dólares pues solamente le quedaría que mi gente 1.100 dólares por pagar entonces usted rentaría la casa por 2.000 dólares y le quedarían unos 900 dólares por cada casa si usted se aferra a buscar esas casas con ese criterio usted va a estar regoliendo de pura ganancia 8.100 dólares mensuales el tema mi gente yo sé que mucha gente va a decir pero Juan Carlos ¿tú crees que puedes encontrar todas esas casas con estudios? la respuesta es sí nosotros tenemos muchas casas sabemos cómo encontrar las casas con estudios tenemos muchos latinos que venden casas con estudios usted viene y bueno le hacemos la pelea si no es hoy es mañana a veces puede pasar una semana 15 días y no sale una casa con estudios pero lo podemos hacer y si no entonces mi gente busca una casa que tenga las condiciones para que usted le haga el estudio o si no mi gente la renta en Airbnb en VRBO que le sacas el mismo dinero o le sacas mucho más lo que pasa que para legalizar es un poco difícil pero yo le puedo guiar qué es lo que tiene que hacer para poder sacarle más dinero a la renta ponte que un caso no es así que no tenga estudios y no le ganen nada más que rente por cuarto o rente la casa completa ponle que tienes mala suerte y que vas a recoger 4.000 dólares al mes 300.000 dólares si usted lo pone en el banco le dan el 0.01% si lo pone en Banco de América o en Fargo porque esa gente lo que te dan es piojo de miseria y esa es la estrategia que yo he hecho con mis casas y mi gente le digo que yo gano más de 8.000 dólares al mes por cada una de mis propiedades la verdad que esto que está aquí me lo explicó a mí un judío yo siempre lo menciono en mis videos porque es la pura verdad y esto que está aquí es alcanzable esa es la estrategia que yo le doy a mis clientes que compran conmigo así que si usted tiene la oportunidad de ganarse ese medio millón o por casualidad usted quiera hacer lo mismo que yo y empezar a comprar casa porque yo no tuve el medio millón y yo lo que hice fue esperé que una casa tuviera equity y la fui rentando y después con el dinero que tuve si tengo un buen trabajo y me estaba dando buen dinero entonces con ese mismo dinero pues compro mi meta pues sigo comprando casas y eso es lo que mi gente puede darte que tú puedas lograr el sueño americano y la idea lo mejor no lo he dicho aún lo mejor de comprar casas en los Estados Unidos es que las casas siempre han subido de valor y en el estudio del video que les conté que hice yo la matemática cada 20 años ha subido desde el doble el valor de la casa o muchas veces más otras veces ha subido hasta el triple y el cuatro depende de qué mercado y en qué momento usted compra la casa esto es lo que usted puede hacer con poco dinero eso es lo que se llama en inglés leverage apalancamiento creo que en español cómo trabajar con dinero de el banco este solamente es un ejemplo que le pongo acá pero para este ejemplo vamos a decir que pasaron 20 años y usted tenía las casas que compró en 300 mil estamos hablando de que usted usted se echaría en el bolsillo 5 millones 400 mil de aquí a 20 años ya cuando usted en todas las casas paga vamos a decir que la puede rentar en 3 mil dólares cada uno porque la renta subieron como siempre sube usted va a estar recogiendo nada menos y nada más que 27 mil dólares mensuales de renta de casa cuando usted sea un viejito dígame usted qué realmente usted está esperando usted quiere el retiro de un casino que son 40 50 no sé el más afortunado 60 mil dólares o usted quisiera ganarse 27 mil dólares al mes y todavía tiene las casas ahí que no las que no las ha vendido que si las vende ya prácticamente se hizo millonario en este país bueno mi gente y eso es con 9 casas te imaginas si pudieras hacer 20 casas es decir entre usted y su esposa puede pedir prestado dinero para 10 casas y 10 casas a su esposa 10 casas a usted y que otra gente les pague esas casas mi gente suena difícil pero no ahora si te tengo que decir algo tu crédito tiene que ser tu buen amigo tus taxes hay que regalar la de are porque Estados Unidos no te deja hacer dinero así de la nada sin hacer buenos taxes yo tengo que pagar mucho dinero en taxes pero eso es lo que me hizo millonario y usted no ha oído ese dicho que para hacer dinero tienes que poner dinero eso precisamente se trata este cuento yo no solamente soy real estate sino que yo hago estas mismas operaciones para mis propiedades personales y así es como pude llegar en este país a tener mi primer millón de dólares comprando casas con el dinero del banco solamente sabiendo que tengo que tener buen crédito ingresos y pagar la de are simplemente eso si usted es esa persona que tiene dinero y quiere saber cómo invertir en bienes raíces y le parece esto interesante primero demela este video no se haga cacho porque ya tiene dinero y bueno a mí un like no le va a costar nada pero lo que necesita es una gente de confianza que sepa lo que está haciendo mi gente aquí está Juan Carlos Carrera y su equipo personas humildes vinieron como dice mi padre vinimos de de piso de tierra y bueno si Diosito nos dio las bendiciones de hacer dinero porque vinimos a este país a darle duro y eso es lo que estamos haciendo usted confía en nosotros llámenos porque la consulta es completamente gratis y se puede sentar conmigo para ayudarle una estrategia de qué es lo que puede hacer para comprar casas invertir en bienes raíces y hacerse millonario lo que es el sueño realmente americano en este país y colorín colorado este cuento se acaba y el de usted el de usted va a empezar cuando me llame a este número que está en pantalla y le dé un like a ese dedito para arriba que está ahí abajo que lo está viendo y no está haciendo nada con él y se suscriba si no se ha suscrito para que le siguen saliendo estos videos con más información de qué hacer con medio millón de dólares chao nos vemos ¡Gracias!